El agradecimiento a las distinguidas autoridades educativas que han permitido que nuestros queridos niños compartan con nosotros un momento de alegría, de felicidad. Por el quinto año consecutivo nos llenamos de entusiasmo, de ver esos rostros de las niñas, de los niños. Muchas gracias a los padres y mares de familia por venir a esta mañana de alegría, de espontaneidad, de sencillez, sinceridad y por sobre todas las cosas de profunda fe en el futuro. Que el amor, la paz, la armonía reine en cada uno de los hogares, de todos los piyacientes particularmente, de cada uno de los aquí presentes y de todos los que nos escuchan a través de las distintas radio emisoras de nuestro cantor. Un abrazo fraterno en nombre del Gobierno Municipal, que el niño Dios nos forme de bendiciones. Muchas gracias y Feliz Navidad a todos.